Hola amigos cinefilos la verdad es que vamos a tener un veranito de terror bastante chulo inauguramos la temporada con Insidious la puerta roja una película que marca el debut en la dirección de Patrick Wilson que además protagoniza la cinta trayendo de vuelta al reparto original de las películas 1 y 2 de hecho es una secuencia directa de la segunda parte da igual que no hayáis visto el capítulo 3 o la última llave que era la cuarta entrega que funcionaba como precuela vaya lío esta quinta como decimos es una secuela directa de la segunda entrega y de hecho trae incluso también parte del metraje original de aquellas películas y lo remezcla con lo que han grabado nuevo así que tengo que deciros que es una película que me ha sorprendido mucho porque no esperaba nada de ella la crítica de estadounidense y básicamente la había hecho trizas con lo cual he ido al cine a verla de una forma quizás pues muy virginal vamos a decirlo así porque iba a intentar verla con mis ojos y a ver qué pasaba y lo cierto es que por una parte ha conseguido darme muy buenos sustos no dependiendo tanto de un patacazo de audio enorme sino de la creación de una atmósfera de una amenaza de la cual los protagonistas a menudo no son conscientes pero el espectador sí y ese juego del gato y el ratón con la audiencia me parece que está muy bien llevado y me ha recordado mucho a la manera que tiene el propio james one que es el mentor de patrick wilson de rodar evidentemente es una película que no llega al nivel de excelencia de james one no esperéis una película al mismo nivel que las dos primeras y sobre todo ya no tiene ese nivel de frescura no ya sabemos de qué va el tema ya conocemos a los personajes pero bueno tiene momentos para el humor un humor bastante fresco la propia historia se desarrolla en un campus universitario con lo cual ya apela directamente a un público más bien adolescente o juvenil por decirlo de alguna manera y luego además como decimos pues tiene esos momentos de enganche con terror puro y duro que te pone los pelos de punta pero sobre todo desarrolla muy bien el drama familiar la historia entre ellos y su hijo dalton ese bueno digamos ese break que han tenido entre ellos que parece ser que esta forma de terminar con sus problemas que fue intentando obviarlos que hicieran una terapia que les borrara la memoria pues lo que ha hecho ha sido hacer más grande el problema porque se han ido separando el uno del otro bueno esta relación paterno filial se trata de una manera para mi gusto muy elegante y hace que se llegue a un una especie de reconciliación muy bonita tengo que deciros también que es una película que puede defraudar mucho a los fans que estén esperando saber más sobre ese más allá sobre ese de father y sobre todo la historia que hay detrás de algunas de las entidades que viven en esa otra realidad bueno es una película que no explora esas cosas volvemos a viajes astrales tenemos unas set pieces bastante curradas aunque con cuatro duros bueno no necesita más la película verdaderamente buenos efectos de maquillaje algún que otro interprete un poco contorsionista y ya nos pone los pelos de punta pues para qué queremos más es una película desde luego que se va a convertir a buen seguro en una de las más rentables del año porque como decimos ha sido muy baratita pero ya está batiendo récords de taquilla a nivel mundial y seguramente pues en españa también funcione muy bien yo particularmente os la recomiendo me lo he pasado bien viéndola me ha dejado buen sabor de boca y eso que no esperaba gran cosa así que ahí os dejo mi recomendación nos vemos en las cines